Oiga don Juan en sí, lléeme el potro negro El que tiene a falsa rienda el infuela llegó a manzar Porque yo me pondré mi liqui liqui Mi sombrero terciopelo y mis escuelas de plata No se le olvide amarrarme mis arciones Aquel cuátrico sonoro que compré en Semana Santa Por el camino buscaré el mejor perfume Tres ramitas de más tranto que dan divina fragancia Y pa'l aliento buscaré el mejor secreto El que sabía menta fresca fue loquita de albahaca Esa mujer la que la dueña del acto La que tiene puros toros en los corrales de palma Le llevaré una canción Le diré cuando la quiero Que por ella yo me muero Ni entiendo lo que me pasa Desde saber Que la vi enlazando el toro Bajo el sol de los venados En un banco de sabana Que la vi enlazando el toro No se le olvide amarrarme mis arciones Aquel cuátrico sonoro que compré en Semana Santa Por el camino buscaré el mejor perfume Tres ramitas de más tranto que dan divina fragancia Y pa'l aliento buscaré el mejor secreto El que sabía menta fresca fue loquita de albahaca Esa mujer la que la dueña del acto La que tiene puros toros en los corrales de palma Le llevaré una canción Le diré cuando la quiero Que por ella yo me muero Ni entiendo lo que me pasa Desde saber Que la vi enlazando el toro Bajo el sol de los venados En un banco de sabana Le llevaré una canción Le diré cuando la quiero Que por ella yo me muero Ni entiendo lo que me pasa Desde saber Que la vi enlazando el toro Bajo el sol de los venados En un banco de sabana Bajo el sol de los venados En un banco de sabana